Tú vas a cien, yo voy a pie, siento que todo me pesan Por eso ya yo me quedé, siento que todo me pesan Pero no pienses que yo seguiré aquí, en el mismo lugar En el mismo lugar Yo solo quiero saber a dónde es que van A dónde van los demás 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 Yo estoy acá y no sé por qué Siento que todo me pesan No vamos allá, ¿y para qué? Siento que todo me pesan Pero no pienses que no tengo a dónde ir O a dónde escapar O a dónde escapar Yo solo quiero saber a dónde es que van A dónde van los demás 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 Pero no pienses que yo seguiré aquí En el mismo lugar Yo solo quiero saber a dónde es que van A dónde van los demás A dónde van los demás A dónde van ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?